Buenas gente, el octubre día 4 Mi primera skin que compré Mi primera skin que compré fue Yana Star Guardian Y me la compré para la navidad Así que efectivamente Diana, soporte la hija Soy de tu tribu Diana Soy Lunari de corazón Y por eso soy una gente Lunaris malos ¿Por qué? Porque la luna es mala La luna no es mala ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué eres un Lunari? Nada más Ah no, mira Lo seré dependiendo de que si eres Solari Porque si lo eres, posiblemente yo ya estoy muerta Para que se vaya Mi siguiente idea es Un campeón Que se maneje como un shooter Estoy fallando los escudos, perdón ¿Cómo? Que se ponga en primera persona y empiece a disparar Cuidado que él Creo que es No creo que sea posible O sea, tendría que hacer como la mesa Para eso mejor jugar al Valorant Las cosas como son Mejor te me juegas al Valorant Si tanto quieres ¿Qué vas a ver? Voy a guardiar Dale Igual está bien Cada vez que alguien dice voy a guardiar Siento de que Oh Uy, la Diana no me deja farmear Me llevan 10 minutes No, es peligroso que duerme Dejemos que pushen No, no, quédate Quédate Dejemos que pushen Y farmeamos con Torre Que no tengo poti Y si la Diana me entra Yo fui Pero si entra Le meto todo el CC Y muere Sé que soy muy risky Confiaré en tus instintos Bueno ¡Lo dije! Se me pegó y se me fue Y yo Bueno, ahí es mala mía Perdóname Yeah Y pues eso Es que Esperaba Esperaba la Diana Porque el combo de la Diana Es tirarse de cara Pero no pensé que vendría el Real ¿Cachai? Ajá, entiendo Tienes como el Fuck Ahora el Real Sí, sí ¿R? ¿El R del Kartus? No tengo la R No, es del Kartus No Uh, quedó uno Espera No, yo me voy por acá Oh, bueno Fue el Kartus Sí, lo sabía Lo sabía Que iba a ser una doble Porque, vamos Vi como el Kartus Se salió a la Diana Ya Y después dije Ya, listo Si O le tira R ahora O O le tira R ahora O Esperamos a bajarle mucho bien Las R Para bajar Y ya ves que pasó Fue muy clean Lo del Kartus ¿Tienes Mite? Sí, sí Lo tiene ¡Mite es Pantico! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah, shit! ¡Wow! No, no, sí Dale Oye, Kartus ¿Cómo que te vas a meter Sin que yo esté Y mínimo da una? Así Bueno Lo bueno es que el Kartus No juega tan mal tampoco O sea El gankeo, por ejemplo Que nos hizo salir bien Pero Eso Yo voy a vaquear, ¿eh? Le falo la Ay, no puedo vaquear ahora O que sea Me vaquear, ¿eh? No, mejor me quedé con rato Déjame que esté juntando Para el Spadernas No, no, no No, no podía ver Antes ¿Qué va la Diana? Me iba Le estamos regalando Porque ahora el Olafs Se lo está haciendo El Olafs Te apuesto Ah, no Dale ¿Qué entonces? No, no, no No se lo roben Al Olafs Y ahí se dan El Guardián ¡Qué asqueroso! Voy a X Uy, casi matan ¿Viste a qué me refiero? Lo dejó ahí Está fuerte Está fuerte la cosa Está heavy Uy, me lo llevé yo Nice La plata que te llevaste Uy, sí Listo Ahora voy a soportear bonito Creo Se supone que cuando Se acabó El soporte Se empieza a hacer Si el Tiber se lo lleva Voy a Uy, te juro que si el Tiber se lo lleva Empezaba a llorar Así No lo cortaba Aperio Subía todo Jungla Lo último en el meta Te has hecho más dragonas Que el jungla Nice Puede haber una tinfeta ahora Pero primero me compro mi filito Pucha, qué lindo Vuela la llana Sí Más encima La cancioncita Igual es la de las primeras Jorgenas También es de mis escas Es de mis escas Ah, es cierto Es de mis escas Es de mis escas Es que yo con la Mi Fortune Tengo la de Esa canción De hecho Me gusta más A mí Lo viste, ¿no? Algo así Vi que alguien explotó No, pasa que La Kalil le tiró la E Esperando darle a la A la Annie ¿Ya? Y de la nada Le da a alguien Y era el timo que está invisible Y no se dio cuenta Y mató al timo Uy, buena amiga Se me van a tirar Igual hace mucho Que no juego Yana Entonces Los reflejos De mi De la E En 2017 Tienes que haber visto Mi Yana Te juro que era como 100% Es difícil Nada más que Yana era Yana era Era God Tier De su En En su tiempo Sí Y yo lo jugaba Sin saberlo Yo lo jugaba Porque me gustaba el campeón Y bueno Ya le cayeron Los merfeos Y yo quedé Como Bueno acá Haciendo lo posible Para intentar Que El que es real No se entrometa En este pie No se entromete No, no pude Metérselo Me parece Porque Yo con el es real Estoy con una Guerra de No toco mi torre Mierda No toco mi torre Ah, el Yurik Te viene Y creo que tosté ¿O no? Oye que parejo Todos van por el es real Tenemos que Ah, ahí está Ok No pensé que me mataría Nice Sí, pero no pensé Que me mataría Yo dije Ya, me puedo Comer una Q Ok ¿Eso qué era? Era una Z Era una Z ¿Lol? Ay, Lelie ¿De qué crees que era? No sé ¿Una trampa del Jin? Es que Te juro que no sabía que era No hay Jin En esta partida Ya, pero Es que te juro que Era tan chiquito eso Que no sabía tanto Se veía como distinto Era como extraño Ve, de nuevo Me robé el dragón Uy, se me está cambiando El Z Ay, miren No, ¿te metiste dentro? Yo no me metí Me metí Igual no te puedes meter Afuera, pero bueno ¿Pero yo me puedo salir? Sí, te puedes meter Y entrar En la capsulita Los aliados Pueden pasar Me puse a haber dicho eso Antes, güey Flashé Queda como tanta noche Pero no Tú no viste eso Y no lo vas a ver En la repetición No lo vas a ver No, no No va a salir en el compilado Porque se me laggeó todo Nice Yay, lo maté Hugo Ahí hay una Z Ahí Ahí Sí Desactivadores de Z No, Tran Güey, tenía Espera ¿Tenía racha? Dice Z Tenía racha O sea, igual no me había muerto En mucho tiempo Así que Sí Mira, voy a estar feliz Porque tuve racha Yo no hubiera tenido racha Shut up Estoy viendo el vaqueo de llena Para en el mundo Estoy yendo el vaqueo de llena Uy, casi Ultimística de la luna Uh, nice Ahí volví Y pues vamos a ganar Porque me recarrearon Mira, si no sacas ese Pues va a ser muy triste Porque tienes 20 En la anterior Sí, dos muertes Y tengo 52 puntos de visión En la anterior también me sacó Una damas Nice Y a mí, pues que con Kaisa Carrea un chingo Y nada ¿Por qué? Porque no sé farmear Gracias, Ray La de teléfono Uy, sí A la real No lo vi Es que En la real Está Estuvo Get on it ¡Suscríbete al canal!